Yo me amaba, fingía como un ángel Me trataba como si fuera yo tu único ser Yo me creía, tus mentiras y tus reías A mi espalda y me robaba lo mejor la noche Nunca puedo seducirme, esta noche es increíble Vayamos despacio, déjame besar tus labios Sentirme en tus brazos, no digas nada Quiero sentir el calor que hay entre tú y yo Pero esta noche no, pero esta noche no Por favor, por qué te siento, por qué te siento Sé que va a suceder Por qué te siento, por qué te siento Y dentro de mi piel Si lo que ves no te va, deja ya de buscar Dentro de mi lo que ya no está Si lo que ves se te va, junto a tu soledad Se perderá y jamás volverá ¿Por qué te quedo, crecerás en español? ¿Por qué te veo, por qué te siento? ¿Por qué te siento? Sálvame de la soledad Estoy hecho a tu voluntad Sálvame de la oscuridad El viento cesó, la lluvia se fue Se fue con el brillo del sol en tu piel Y fue en ese instante en que yo te crucé Fue en tu mirada que volví a nacer Es de tus brazos todo alrededor Se ve distinto Cambias el color en cada rincón de mi corazón Te necesito Un poco de ti me basta para despertar De la realidad Porque nada se hace No digas nada Todas ven calma Por una vez No digas nada No digas nada Todas ven calma Por esta vez Apaga la luz No digas nada Inalcanzable Como estrella tan distante Una morta es imposible Invisible como el aire Eres flamina Eres flamina Inalcanzable Tan sufrime como un al Una morta es imposible Una morta es imposible Como un fuego que no arde Te has vuelto Te has vuelto inalcanzable Inalcanzable No encuentro aún algún antídotivo Para entender que todo terminó Intento salir de la soledad Darle al destino Una oportunidad No vuelvo a caer Cuando pienso en ti No soy nada sin ti Y no puedo olvidarte Si te veo en todas partes Si en el último beso Me robaste el aliento Y no puedo olvidarte Si te llevo en la sangre No soy nada sin ti Totalmente Esta un הס No shakes